Mi mamá es increíble. Está siempre pendiente de mí. Mi mamá es una persona muy amorosa. Se lleva bien con todos y está siempre alegre. Lo que más aprecio de ella es su fe. Lo que me gusta de ella es que es muy comprensiva. Es fantástica. Mi mamá es maravillosa. Mi mamá es muy compañera conmigo. Mi mamá es sincera. Es perfecta. Me trató de enseñar a bailar. Me enseñó a escribir. Toda la escuela siempre estaba ahí ayudándome con la tarea. Mi mamá es increíble. Ella puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Es muy divertida. Me hace reír continuamente. A mi mamá y a mí nos gusta leer juntos. Nos gusta hacer ejercicio, salir juntas y hacer muchas cosas juntas. Pintamos la casa, arreglamos el auto y otras cosas. Me enseña a hacer cosas nuevas y siempre ella es un buen ejemplo para mí. Tiene una actitud muy positiva. Quiere a todo el mundo. Sabe escuchar. Es agradecida. Es muy buena cocinera. Mi mamá es amor puro. Está siempre feliz. Soy afortunado de tenerla. Quiero amar a todas las personas como ella siempre lo hace. Gracias por ser la mejor madre para mí. Realmente te amo. Te quiero mamá. Te quiero mami. Te amo mucho mamá. Te amo mamá. Feliz día mamá. Te quiero mamá. Feliz día de las madres. Feliz día mamá. Feliz día mamá. Feliz día mamá. Mamá feliz día. Feliz día mamá. Feliz día mamá. Feliz día mamá. Feliz día mamá. Feliz día mamá.